Hola, ¿qué tal? Le hablo Miguel Santilario y hoy vamos a decir el quinto error que se comete a tocar el cajón flamenco. Hoy, como último error, he dejado una de las partes más importantes, que es el por qué tocamos el cajón. Para poneros un ejemplo, os voy a decir por qué mío. A mí me encanta el flamenco, me relaciono muy bien con él y desde hace 25 años yo no tenía otra manera, como en mi tierra pasa, de relacionarme con el flamenco hasta que cogí un instrumento que me enamoró, que para mí es tierra, para mí es sentimiento, para mí es corazón y es mi carácter muy soñador, muy de tirar para arriba, ¿sabes? Y me di cuenta que la música que me encantaba era el flamenco, también la producción y la composición y sin embargo es el instrumento que me hace venir a la aquí y a la ahora, a tierra. Entonces, cuando yo toco este instrumento, para mí es algo esencial, es algo muy potente y por eso os explico, para que no cometáis los errores, es algo muy grande. Entonces, ¿por qué tocais ustedes el cajón? Es uno de los errores más garrafales que cogen los percusionistas porque se pierden mucho por el camino, porque cogen el instrumento sin sentido, lo tocan sin sentido y cogen frustración y lo dejan. Entonces, mírate por qué lo quieres tocar, ¿vale? Es lo esencial. Luego le echas poquito tiempo, muchos días, no todo de golpe, hay gente que coge el instrumento, se llevan horas y horas y horas, se pegan con un muro y no lo desarrollan bien, ¿no? Yo lo que os aconsejo, bajo mi experiencia y bajo mi control, ¿vale? Es que cojáis el instrumento, se relacionar con el poquito a poco, vaya echándole poquitas horas, como dije en el primer vídeo del error 30-31, 30 minutitos de música, 30 minutitos de percusión, de práctica durante un mes y así ya cada uno va cogiendo su potencia. Habrá gente que le eche 30 minutos al día, habrá gente que le eche 6 horas a la semana, habrá gente que le eche muchísimo más tiempo. Yo os digo buscar el por qué, buscad vuestros trinos de música, buscad vuestras... parte de expresar con este instrumento, que es esencial. Y nada, daros muchísimas gracias. También deciros, en este quinto y último error con los días que vamos hablando de todos los errores del cajón, que si pincháis aquí, vayáis a mi blog, donde os regalo un curso de muchísima calidad, gratuito, que da los primeros pasos para conectaros con el instrumento. Lo mando con toda la fuerza, lo mando con todo el corazón, lo quiero compartir al mundo y es un curso que os dejo ahí para que podáis tenerlo en el momento que queráis. Muchísimas gracias y gracias por haber estado en estos 5 errores del cajón flamenco. Os deseo suerte y nos vemos pronto. Miguel Santilario para todos ustedes.